El gobierno de Guatemala informó que son cerca de 600 ciudadanos chiapanecos los que han cruzado la frontera con el país vecino. Huyen de la ola de violencia que se ha registrado en Amatenango de la Frontera y Mazapa de Madero. A través de las redes sociales se dio a conocer que en la cabecera municipal de Amatenango de la Frontera se reportaron explosiones de granadas, presuntamente disparadas a distancia con drones. Se informó que los habitantes de este municipio fronterizo ya no pudieron huir y quedaron atrapados. El gobierno de Chiapas a través de la Secretaría de Protección Civil dio a conocer que continúa brindando asistencia y ayuda humanitaria a 107 personas en situación de vulnerabilidad de la comunidad Sanembolón, municipio de Chenaló, derivado de un conflicto en la localidad. Este miércoles fue levantado el bloqueo del tramo San Cristóbal de las Casas Ococingo y retirado el candado que impedía la entrada al edificio de la presidencia municipal de Occhuc. Lo anterior como resultado del consenso alcanzado el pasado martes entre la Secretaría de Gobierno, entre el Consejo y representaciones de los 25 barrios de la cabecera municipal. A través de un comunicado oficial a la Comisión Federal para la Protección de Contrarriesgos Sanitarios dio a conocer la autorización de un ensayo clínico innovador destinado a evaluar la nueva vacuna para pacientes con melanoma de alto riesgo. La dependencia destacó que este protocolo evaluará la respuesta al tratamiento en combinación con Pembrolizam biológico, que ayuda al sistema inmunitario a destruir células cancerosas y así lograr tener una vacuna para esta enfermedad.